Mujeres son más propensas a caminar con el celular en mano sin usarlo. El fenómeno de los paseantes de teléfonos es cada vez más común, según un reciente estudio que indaga también en sus causas. Una reciente investigación de la Universidad de Illinois, en Chicago, reveló que las mujeres son más propensas a pasear sin usar el teléfono móvil, pero con el dispositivo firmemente en la mano y no en el bolsillo o la cartera. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron a 3.038 adultos, de los cuales 1.633 eran mujeres con una edad promedio de 35 años, en seis puntos turísticos de París con gran afluencia de peatones, entre las 11,00 y las 18,00 horas. En el estudio se diferenció a quienes caminaban acompañados o iban solos, así como entre quienes usaban realmente el teléfono mientras se desplazaban y los que no. Resultados curiosamente, de esa muestra de 3.038 peatones, un 22% cargaba su móvil, como el que camina con un café para llevar, sin usarlo. Y entre esos 674 sujetos, el 33% eran mujeres frente al 20% de hombres. Otro dato interesante es que este fenómeno suele darse cuando caminan solos, un 37% de las mujeres y un 30% de los hombres, pero no es tan frecuente cuando van acompañados. De hecho, las parejas mixtas hacen que el móvil se guarde en el 82% de los casos. Solo el 30% de las mujeres atendió una llamada de móvil cuando caminaba junto a un hombre, cifra que descendió incluso al 23% de llamadas atendidas por hombres cuando iban acompañados de una mujer. El fenómeno de los paseantes de teléfono puede surgir por diferentes razones según el sexo del individuo. Sin embargo, considerando el avance de la tecnología y la actitud que los humanos tienen para comunicarse por móvil, deberíamos considerar motivos comunes a ambos sexos. Existen cuatro razones para convertirse en paseantes de teléfonos para Hombres y mujeres, estar disponibles de inmediato, dependencia psicológica del móvil, por seguridad personal al ahuyentar a un posible atacante y por estatus o apariencia social, según plantean los investigadores en su estudio. Esto explicaría que las parejas mixtas y se asume que sentimentales no lleven el móvil en la mano, pues no necesitan estar pendientes del mensaje que espera respuesta inmediata.